hola muy buenas a todos este si te gusta no? si bueno hoy tenemos un nuevo vídeo y bastante interesante porque son preguntas cortas respuestas rápidas y que nos va a hacer conocernos un poquito más a los dos con estas simples preguntas así que creo que va a estar bastante interesante voy a empezar por preguntarte qué prefieres corbata o penganillo corbata vale yo también sin duda corbata vale aquí elegimos todos lo mismo otra pregunta sobre el videojuegos devil might cry o good of war dos hack and slash muy bueno famosísimos y aquí me tengo que dividir en diversión para mí devil might cry pero en historia sin duda godo jugar yo sin duda voy a decir godo jugar porque de hecho mi saga una de mis sagas favoritas la segunda favorita de hecho que no he jugado ninguna de las dos sagas completas me faltan los últimos juegos de acá yo godo jugar entero si devil might cry no pero he jugado casi todo vale siguiente pregunta esta es un poco chorra pero otra voy a hacer porque pepsi o coca cola coca cola sin duda más que nada porque es lo que más he tomado porque a mí me das una marca blanca de cola no yo ahí sí lo noto ahí sí soy bastante ticnic yo digo coca cola también pero la pepsi también me encanta la verdad vale otra pregunta cine estaba especialmente dedicada para ti cine o casa o dvd bueno formato físico me refiero que puedas ver ahí en tu casa sin duda casa yo siempre que puedo evitar ir al cine solo voy a grandes estrenos y de mis sagas favoritas por ejemplo porque me molesta mucho la gente que habla es pagar casi 8 euros por ver dos horas y ya está y con 8 euros puedo ir a alguna tienda y comprarme un blu ray o sea que prefiero la tranquilidad de casa vale yo aquí sí que respondo diferente y yo es que prefiero el cine por completo mil veces creo que es una experiencia completamente distinta a tu casa o sea tienes un pantallón un sonidazo sobre todo el sonido se distingue bastante en tu casa y al fin y al cabo es un estreno que estás viendo o sea yo a pesar de eso prefiero la comunidad o sea probablemente o sea lo ves antes en el cine que en tu casa entonces también da un poco más de ilusión aparte del dinero obviamente si me parece que el cine está bastante caro pero quitando eso prefiero el cine vale vamos con otra pregunta esta me interesa bastante saberla de ti y es que es que prefieres en el mundo del friquismo ver anime o videojuego eso es un poco más difícil debo decir que llevo tiempo bastante tiempo sin ver anime y sin jugar juego por la casualidad que llevo o sea he jugado partidas muy rápidas no me he podido meter en un juego como realmente quiero que es meterme en una historia larga y anime bueno hace poco empecé a reverme Yugi de hecho por recordar mi infancia y porque siempre me ha gustado ese tema pero yo diría que actualmente preferiría ver anime me relaja tirarme en la cama y estar relajado viendo algo durante horas y no me voy a estresar si me matan muchas veces bueno yo aquí si digo videojuegos porque es lo que más he hecho en mi vida más que ver anime me refiero aunque ver anime también me encanta es uno de mis hobbies favoritos pero digo videojuegos Juego de Tronos o Señor de los Anillos? Señor de los Anillos porque no he empezado Juego de los Anillos es uno de mis pecados no he empezado a verlo mi respuesta es totalmente igual Señor de los Anillos porque básicamente Juego de los Anillos no me lo ha visto coño pero me interesaba por si tu lo habías visto o algo o sabes bueno la siguiente pregunta no sé si vas a conocer los juegos aunque supongo que sí porque son bastante famosos Ratchet and Clank o Jack and Duster? difícil porque no jugué en profundidad ninguno de los dos pero ahora mismo actualmente me llamaría la atención más jugar a los Jack and Duster ese es el hombre me llamaría la atención yo en el clavo yo también yo prefiero mucho más el dúo Jack and Duster aunque está difícil la pregunta en verdad porque Ratchet and Clank también me gusta bastante pero sin duda el Jack 3 por ejemplo fue uno de mis juegos favoritos en mi infancia así que sin duda elijo Jack vale siguiente pregunta terminator o Rocky ya jajaja yo sé lo que son dos personajes diferentes en todo niño a ver ya pero personajes ahí un poco friquismo hacia el mundo americano a ver Rocky me las he visto todas incluido Creed y de terminator me quedé en la 3 es decir me falta por ver la 4 y la 5 que a pesar de sus críticas tengo muchas ganas de verlas así que yo diría que Rocky porque me gusta mucho más el trasfondo de la historia me gusta bastante la historia el sentimiento que meten a los personajes Creed me pareció una vuelta aunque no sea Rocky en sí pero me pareció una vuelta espectacular de esta saga o sea que yo me quedaría con Rocky vale yo también me quedaría con Rocky sin duda aunque sin embargo en este caso por ejemplo el terminator me las vi en mi infancia y me encantaron con mis abuelos de hecho recuerdo ver terminator 2 miles de veces si terminator 2 en películas muy vistas tenía que haber dicho terminator 2 también y sin embargo Rocky que me la vi mucho más tarde de hecho solo hace 3 años o 2 años que me las vi todas pero me fliparon cuando me las vi el rollo de superación que tiene el personaje me flipó y me motivó bastante la verdad hay películas que no te transmiten y otras que sí y Rocky me encantó bueno vamos con la siguiente pregunta vale que te iba a preguntar yo aquí vale verano o invierno uff invierno porque verano o sea el invierno con ponerte algo de abrigo ya tienes o con quedarte en casa si hay una tormenta pero el verano es que estés en casa estés fuera te estás derritiendo tío si fuera un verano normalito como hace bastantes años te diría verano porque puedes salir más sin problema de ponerte malo y me gusta el tema de salir me gusta que haya luz y demás pero es que últimamente los veranos tío últimamente los últimos años para mí yo los he notado más calurosos los veranos molaban más antes por el simple hecho de que tenías clases y en verano parabas y eso era la puta gloria en serio pero si yo diría actualmente diría invierno bueno porque juego más con las fiestas y es que la navidad para mí es mi fiesta favorita del año por los regalos y por la emoción por los regalos también el ambiente y tal me gusta cambio un poco las calles la gente incluso también y diría eso bueno la siguiente pregunta viene un poco más personal un poco más de trasfondo si la sabes interpretar más allá de las palabras presente no perdón pasado o futuro pasado o futuro con que te quedarías en tu vida es decir que te gustaría más que ves más tú el futuro o tu vida pasada sin intentar entrar mucho en detalle yo diría que futuro porque el pasado me gustaría no tocarlo mucho no ha sido un buen pasado a mi parecer para mí personalmente entonces a pesar de que sí que me persigue me gustaría no recordar tanto el pasado y centrarme un poco más en disfrutar el futuro disfrutarlo de manera sencillita y simple tampoco es un vive la vida loca es una buena respuesta yo creo que voy a decir lo mismo esta no la tengo seguro ni yo porque me gusta bastante el pasado en cuanto a infancia se refiere o sea realmente si te pones a pensarlo ahora en verdad eres súper feliz cuando eras niño y pocas preocupaciones y demás y ahora es todo lo contrario pero sí creo que voy a ser optimista y voy a elegir el futuro porque quiero pensar que que nos aguardan cosas muy interesantes todavía porque somos muy jóvenes realmente esperemos que sí buena respuesta vale mmm bueno otra pregunta interesante que se me acaba de ocurrir ahora mismo es a ver como la planteo viaje o compra a lo grande uff estamos hablando de compras tochas no de compras de 20 euros o 50 euros que te cuesta un juego estamos hablando de compras como una televisión gigante una consola un super ordenador o un viaje yo diría que el viaje a ver si es verdad que me suelo apegar mucho a todo lo material que tengo o sea a mis colecciones demás le tengo muchísimo cariño mucho sentimiento y me apego mucho no sé si sos bueno o malo pero yo diría que tira más a malo pero me apego muchísimo pero yo diría ahora mismo viaje porque me gustaría tener una experiencia que recordar un sitio al que visitar ¿no? y me gustaría tener ese recuerdo pues si en esa oportunidad hemos coincidido en bastantes pero vamos a coincidir en otra más todavía y es que yo prefiero los viajes porque o sea en este último año que he podido estar trabajando y he conseguido algo de dinero me he apegado muchísimo a lo material y me he comprado cosas bastante materiales pero me pongo a pensar en los viajes los pocos viajes que he hecho y creo que son algo espectacular que te... que te... no me sale la palabra que te hace salir de la rutina de una forma genial ves cosas nuevas vives cosas nuevas y creo que eso al final es más importante al final sin duda es lo que cuenta vale, otra pregunta ¿Qué otra pregunta te puedo hacer? estás pensando mucho me parece no se me ocurre ni idea pérate Slipknot o Marilyn Manson Marily Manson esa la tenías clara ahí nada más por por el messenger que tenías antes se llamaba o algo así Es que básicamente yo empecé a escuchar metal o rock en general, ya sin entrar en subgénero, básicamente con Linkin Party y Marilyn Manson, yo empecé con ellos básicamente, y Marilyn Manson es que me encantaba, porque cada disco nuevo era, digamos, dentro de su género, un género diferente, porque te encontrabas en cada etapa algo diferente. La verdad es que las canciones de Marilyn Manson a mi me parecen bastante diferentes a todo lo demás, o sea, Marilyn Manson diría incluso que para mí es como un género. Si, es un estilo bastante propio, ya te digo, de disco a disco suele tener cambios abismales. Vale, yo aquí sí que cambio, yo digo Slipknot, porque... Cualquiera que me conozca un poco, Slipknot para mí es como la hostia. O sea, yo cuando escucho Slipknot es el único grupo, a pesar de que escucho mucho metal duro, en plan de death metal y todo eso. Slipknot es el único grupo que escucho y me transfiere realmente odio, y cuando por ejemplo estoy mal, estoy deprimido o lo que sea, me pongo a escuchar Slipknot y me siento muchísimo mejor, en serio. Es algo terapéutico incluso, Slipknot para mí. Si, es verdad que la música cuanto más, bueno, por lo menos en mi caso y veo que en el tuyo también, cuanto más dura, digamos, más te ayuda a sacar mierda de dentro. Si, no sé cómo lo hace, pero... Y Slipknot sin duda para mí en ese sentido es el mejor. Y en cuanto a motivación también. Iron Man o Batman? Hostia, Batman. Batman porque estoy leyendo ahora los cómics de hecho y... A pesar de que ya me parecía la hostia de personaje por las películas, ahora con los cómics tío, la hostia. Yo ahí tengo un dilema. Tengo un dilema, es verdad que no he visto mucho, no, mucho no, nada de cómic de Batman. Me parece un personaje listísimo, o sea, es conocido por ser un detective, pero la hostia. Me impresiona la verdad los cómics. Me gustaría leer algo de él, la verdad, para poder decidir mejor. Porque no he leído cómics de Batman. Sí he leído de Iron Man y de hecho por las películas empecé a leer cómics de Marvel. Así que yo me quedaría de momento con Iron Man, por lo menos. Sobre todo por... Eso es una sorpresa, eh. Pensaba que ibas a decir Batman. No, coño, ¿por qué? No sé. No sé, en la película me pareció súper ameno, un personaje súper ameno. Y a la hora de indagar en el cómic vi que era muy débil, muy depresivo, sin su armadura no es nadie. Y eso a mí me llamó la atención muchísimo. Entonces, claro, como no he leído de Batman. Sí he visto las pelis, en las pelis me parece un personaje aso. Pero como no he leído, no he indagado más de Batman, pues... Yo creo que... Yo pensaba que habías leído cómic. Deberías hacerlo. Debería, claro, sí. Vale, siguiente pregunta. Vale. ¿Cuál le damos? Vale, si pudieras hacer un viaje, Japón o Estados Unidos. Aquí sin duda... Japón, sin duda. Porque es un... De hecho, estoy en una época ahora en mi vida. Que estoy viendo un montón de vídeos de Japón. De tiendas frikis y demás. Y... Me encanta el anime. Y todo el mundo del frikismo y las figuras. Y allí... Todos sabemos que es un paraíso. Yo no hace falta que explique nada de aquí. Y Estados Unidos me llama bastante. Vale, por muchísimas cosas. O sea... Desde pequeñito he querido ir, de hecho, más a Estados Unidos que a Japón. Pero ya cuando he ido creciendo, quiero ir más a Japón. Sí. Yo aquí concuerdo. Yo diría Japón. A pesar de que... Sí es verdad que cuando veía mucho anime, me encantaría... O sea, me encantaba la idea de poder ir a Japón. Ya es verdad que hace bastante tiempo que no veo tanto como antes. No veo tanto anime como antes. Pero... No es por el tema ya del anime en sí. Sino por el sitio en cuestión. O sea, me gustaría muchísimo ir en primavera. Por ver lo de los cerezos. Eso me parece impresionante. Me parece súper bonito. Me gustaría un montón ir a los templos. Al monte Fuji. Me parece impresionante. Sí. Y sobre todo, como bien has dicho, para nosotros los frikis. Me encantaría ir en una zona comercial. Sí. De tiendas. De ver figuras. De ver cosas exclusivas de allá. Sí. O sea, me encantaría. Eso es el paraíso del friki. Sí. Básicamente. Pero sí. Básicamente lo que dice él, ya por la gente en sí incluso, que es mucho más respetuosa. Hombre, no vamos a hablar mucho. Nuestro nivel de japonés... Yo de Lola no paso. Pero... No, pero me refiero... O sea, yo estoy viendo bastantes vídeos de Japón. Sigo en un canal. Habla bastante de lo que es la vida allí. Y la gente es muchísimo más respetuosa en todos los sentidos. Bueno, América es que... América se lleva la palma, eh. América también. En verdad sí me gustaría ir también. Me gustaría ir en... Que concuerde con alguna convención. Como por ejemplo las famosas Comic Con. Me encantaría ir a una Comic Con. Me encantaría también ir por una zona comercial de América. Sí. Incluso me gustarían las típicas convenciones estas de Star Wars que hacen cada año. Sí. Me fliparía. Pero claro, puestos a elegir creo que yo personalmente disfrutaría mucho más en Japón. Claro, por ejemplo, yo creo que Estados Unidos lo elegiríamos más por eventos puntuales. Sí. Que se elijan. No lo había visto así, pero sí. Exacto. En Japón vale que también algunos eventos y tiendas frikis. Pero aparte de eso también lo que dijiste tú de los paisajes... Es que aunque no haya un evento tienes a dónde ir. Tienes que ver. Siempre. Vamos, ahí tienes carrete de fotografía para rato. Exacto. Paisajes muy bonitos y época, la época que vayas, vas a disfrutar. Seguro. Bueno, a ver, otra pregunta. ¿Para videojuegos en consola o PC? Esta es difícil porque los juegos multiplataforma se juegan mucho mejor en PC normalmente siempre. Pero yo sin duda elegiría consola sobre mesa porque es la que he jugado más en toda mi vida y es con la que empecé. Y no solo por eso, sino actualmente también por todos los exclusivos que tiene. Por ejemplo, PlayStation 4. Que son de mis juegos favoritos. ¿Vale? De PlayStation, me refiero en general ya. Pues yo diría... Yo creo que también diría consola. A pesar de que actualmente llevo ya unos años con PC. Pero sí es verdad que toda mi vida ha sido de consola. Yo, por ejemplo, no sé manejar el teclado. O sea, lo admito. Tampoco. Si es verdad que por ejemplo un shooter si me han dicho siempre es más fácil con ratón y tal. Y es verdad que con el ratón apuntas mucho mejor. Sí. Pero a la hora de agacharme, mover, recargarme. O sea, me hago un lío. Me pasa exactamente igual. A la hora de moverte ya... Soy muy manco para eso. Es más, compré... Estoy jugando a un PC ahora mismo porque no dispongo de mucho dinero y prefería hacerme un PC que al mismo tiempo me sirviera de consola en su época. Y me compré un mando de Xbox que vale también para PC. Y... Pero eso. Yo necesito mandos. Y es verdad que las exclusivas hay muchas que no he podido jugar por culpa de que no salen en plataformas de PC. Ya lo malo, de jugar en PC a un shooter online con mando ya te la jugas bastante porque... Eso sí que ni me lo planteo. No me lo planteo. Porque lo he hecho y claro, como los otros apuntan mucho mejor con ratón, te la juegas, que la juegas. Sí. Pero eso nada más. Pero bueno. Tampoco es un género que me facilite. Bueno. Yo creo que nos hemos quedado sin idea, pero siempre está abierto a una posible segunda parte. Exacto, es verdad. Si se nos ocurre. No se me había ocurrido, pero una segunda parte estaría bien. De todas formas, yo creo que ha sido bastante completo, tocando varios temas generales. Y ha estado bien. Sí, algo diferente para los canales, la verdad. Sí. Que nos hace conocernos un poco más y yo creo que ha estado bastante interesante. Divertido. Sí. Espero que... Y he conocido cosas de Adrián que no conocía. Así que me gusta. Me gusta. Y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y espero que os haya gustado. Y como dice Adrián, a lo mejor hacemos una segunda parte y todo. Y puede estar incluso más guay. Con un fondo mejor y todo. Sí, porque bueno. Esto ha sido súper improvisado hoy. Pero bueno. Oye. Lo importante es el contenido. No... No el aspecto. Pues bueno. Y nada gente. Lo he dicho. Espero que os haya gustado a todos. Un abrazo muy fuerte para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo. Gracias.